Según tus labios hoy necesitan aquellos besos que el pasto tiene Y no te digas que ahora te asustas porque el bar manda en tanto flor ahí Verdad que duele, que te desprecien, pero es lo mismo que tú dijiste a mí Y en el recuento de tanto daño, que argumento yo podría jugar por ti Ya llegaste tarde, ya no siento nada, la llama que ardía se encuentra apagada Ya me no lo niego, pero es cuento viejo, de ti no quiero nada Y si ahorita sufres, no es mi problema, yo tengo testigos que te abren a la buena Si buscas perdón, estás perdonada, pero en los amores, estás olvidada Ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Ya me no lo niego, pero es cuento viejo, de ti no quiero nada Y si ahorita sufres, no es mi problema, yo tengo testigos que te abren a la buena Si buscas perdón, estás perdonada, pero en los amores, estás olvidada La llama que ardía se encuentra apagada, pero en los amores, estás olvidada Gracias por ver el video.